En pocas semanas, la Municipalidad Distrital de Chilca entró en serias observaciones con respecto a obras ejecutadas en su jurisdicción. Días atrás, la inauguración de dos calles de la avenida Jacinto y Barra trajo consigo una serie de observaciones, entre ellas y la más resaltante son las rajaduras que se percibía en varios paños de la pavimentación, que por cierto, costó 770.780.39 soles. Ejecutado por la empresa Celcom Ingenieros Contratista SAC, ojo, esta empresa fue inhabilitada por el órgano supervisor de contrataciones del Estado, oce, por el periodo de un año, empezando desde este 24 de agosto del presente año. Dicha obra fue recepcionada, donde se estipula hasta 15 observaciones. El gerente municipal detalló que a la falta de liquidación se evaluará qué medidas optaron. Una obra muy esperada, por cierto, por los vecinos del sitio de Chilca, no solamente por los que habitan en este sector de la avenida Jacinto y Barra, que es el tramo de Río Chilca para la avenida León Cifrado. Una obra muy importante, una obra esperada, por cierto, por muchos años, reitero por los vecinos de Chilca, porque se trata del ingreso a nuestro distrito, que por muchos años ha presentado huecos, baches y demás, y no podíamos permitir nosotros que se encuentre de esta manera. La obra en aún ejecución de una loza multifuncional en Cotocoto también fue observada por los regidores de Huancayo, indicando que habría sido direccionada hacia la pareja de la ahijada del exalcalde Henry López. Ha sido acreedor a esta licitación, a quien se la ha adjudicado, es el esposo de un militante de Perú Libre, en este caso, que a todas luces en las pruebas fotográficas hemos podido apreciar de que militantes de Perú Libre están siendo premiados, a los cuales se le están adjudicando, están siendo licitados, en este caso grandes obras y grandes licitaciones. Yo hago un llamado a todos mis colegas, en este caso de los diferentes distritos de la provincia de Huancayo, que adjudicemos la labor de fiscalización. Si bien es cierto, esta pandemia nos restringe de muchas acciones, pero eso no puede ser excusa para nosotros de velar, en este caso, presuntos actos de corrección. Lamentablemente no podemos hacer una denuncia penal ni administrativa con el señor López, porque el señor ya no es funcionario público, pero estamos sacando a la luz estos actos irregulares para conocimiento de quiénes son los mayores juzgadores, el cual es la población huancayina. La obra se encuentra valorizada por 493.000 soles, monto que los regidores señalaron que era dispuesto por la comuna Huancay. Luego de esta denuncia, la municipalidad distrital de Chilca se pronunció a través de un comunicado y por la gerencia municipal. ¿Cómo no van a saber de que este proyecto de la rosa multifuncional en Chilca ha sido financiado por el Ministerio de Vivienda? Es una información básica, ¿no es verdad? Entonces, esas cosas yo creo que yo invoco a los regidores, es verdad que están cumpliendo su legítimo derecho a la fiscalización, pero yo creo que deberían suministrarse de información mucho más exacta, ¿no? Por eso nosotros le estamos invocando para que se rectifique, porque deben hacerlo, ¿no? En mérito a la verdad y a la razonabilidad deberían hacerlo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que sucede, así que invocamos una vez más para que cualquier información que se emita deberían estar, yo creo que proveídos de información mucho más. Otra obra en la mira. Hace pocas horas los regidores de Chilca y la Contraloría llegaron al centro de vigilancia del distrito chilquense por las presuntas anomalías que presenta esta obra. Cabe indicar que está compuesta por la infraestructura principal, cuatro puestos de auxilio, instalación de 14 cámaras de videovigilancia, 120 postes de redes de conexión, equipamiento, capacitación al personal e implementación, así como dos camionetas para fortalecer el patrullado. Las operaciones de las nuevas que se han ido superando, en estas alturas podemos decir nosotros de que este proyecto ya está virtualmente en condiciones de ser entregada al servicio de la población. Entonces es el despacho de alcaldía quien va a determinar la fecha y el lugar en donde deberíamos ser entregue. Es tan importante el proyecto esperado por supuesto por la población chilquense. El presupuesto tenemos una ficha a la mano, está bordeando los 2 millones 800 mil soles, ¿de acuerdo? Ahí también tenemos que incluir la adquisición de dos modernas camionetas que ya nosotros también hemos adquirido que va a estar también al servicio de este proyecto. Entonces es complementario, es decir, estamos hablando más o menos de casi 3 millones de soles el presupuesto que ha permitido ejecutar este proyecto. En la supervisión estuvieron presentes los regidores José Alfaro, Neri Huamá y Mayri Coica, quienes percibieron rajaduras en piso y techo, así como las conexiones eléctricas entre otros puntos que fueron observados. Cabe indicar que esta misma obra fue supervisada meses atrás por las mismas deficiencias y sobre una presunta sobrevaloración. Efectivamente el día de hoy nos hemos apersonado por el llamado también de OSI para poder hacer una inspección antes de la entrega de la obra. Donde ahorita no podemos dar detalles qué observaciones he encontrado porque tenemos que revisar también el expediente tal cual hemos revisado. Ahorita estamos dirigiéndonos también a las cuatro garitas donde se encuentra todo el distrito, ¿no? Para poder también observar y ver qué temas o qué observaciones se puede encontrar ahí. ¿Dónde se puede encontrar ahí? Bueno, sí, estamos verificando el tema de construcción, me dicen, ¿no? Estamos verificando todo lo que es infraestructura. Ahora vamos a ir, como le vuelvo a repetir, a las cuatro garitas que se encuentran dentro del distrito para poder también verificar según las observaciones también, ojo, las observaciones que ha hecho OSI. Estamos nosotros como veedores, como fiscalizadores y también vamos a dar un informe como comisión, mi persona es presidente de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, también voy a darlo, pero de acuerdo al proceso que existe.